Hoy he tenido que salir por la mañana a recoger cuatro cosas por lo que os decía del viento y tal Se le pasa un par de fotos a Rangu Me pongo a recoger una loneta, una lona de estas enormes y tal Y me pongo a doblarla y en lo que le hago una doblez, en uno de los dobleces hay una araña así de gorda Cada vez que explique esto la araña va a ser más gorda, os voy avisando porque no me gustan las arañas Pues en lo que hago la doblez, la araña que era como así de gorda, se queda ahí en plan ¿Qué vas a hacer? Hijo de puta, ¿sabes? Mirándome ahí con todos sus ojos, así de gorda era la araña ¿Qué vas a hacer? Tenía un momento de cago en mi puta vida ¿En qué momento? ¿En qué momento me vine a vivir al campo? Que a mí no me gustan los bichos Y le he pasado una foto a Rangu de la araña que era así de gorda, era enorme la jodía Le he pasado una foto en plan Ha reclamado la loneta, está acertando dominancia, no puedo hacer nada, es suya, le pertenece por derecho Ay Dios, no puedo con las arañas, ¿eh? ¿Se puede ver la foto de la araña? No cabe en la cámara, era así de gorda, era enorme la araña Era como una cosa así Como una cosa así, era una buena araña, ¿vale? Era una de estas arañas que dices, ¡hostia! ¿Vale? No era una tarántula de dices, ¡me cago en la puta! Pero era un... ¡Oh lord, he coming! ¿Sabes? Ese tipo de araña, ese tamaño Era un big chonker de araña Más grande que Mike Era de la familia de... Era de la familia de Mike, creo que un poquito más grande que Mike Depende de en qué momento te explique la historia Si dejas que explique la historia entera, será así de grande Mike A Rangu le gustan mucho los... Bueno, bueno, le gustan mucho, le dan igual los insectos Él tenía ahí en su casa, en una viga, tenía a Big Mike Y lo tenía enganchado ahí Y en lo que salgo yo por su casa, que estábamos haciendo unos arreglos y unas historias Me dice, ¡cuidado, cuidado con la araña! Y me giro, la tenía como aquí, me cago en la puta a Rangu Pero bueno Y era así, vive ahí, se comen los mosquitos, ¿no? Y es súper feliz Y yo, Rangu Entiéndeme, Rangu Yo comprendo que para que una araña sea peligrosa Yo tendría que irme a vivir a Australia, ¿vale? Eso yo lo entiendo Pero hay algo en mi cuerpo Que hace poropompom Que no le gustan las arañas ni un poco Y aunque yo la mire y diga No haces nada, comes mosquitos, ni siquiera picas Algo en mi cuerpo dice ¡Aléjate de ahí, vas a morir! Pégale, santo, pégale fuego a la casa de tu amigo Es bastante heavy Y lo hemos estado hablando un rato Lo de este tipo de fobias Bueno, todas las fobias son Tienen un punto irracional, ¿no? Unas más que otras Una fobia a los payasos igual te viene de un trauma, ¿no? Pero El yuyu que le dan A pazos las profundidades Que justo salió el tema cuando estábamos jugando Al juego este de los coches Yo creo que tiene una base, ¿no? Tiene un sentido Tú estás en el agua, en medio del mar No ves lo que hay abajo Y con nada que hayas visto un par de documentales Sabes que ahí abajo puede haber unos bichos De la hostia Llenos de dientes Y con muy pocas ganas de hacer amigos ¿Sabes? Y yo entiendo pues que eso te puede Puede derivar con los años Desde el momento que ves un par de documentales Hasta que te metes en el agua En un miedo atroz a las profundidades Y a lo desconocido, ¿no? ¿Cómo se llamaba esta fobia? Lo comentamos Pero claro, yo veo una araña Y mi cabeza dice Esa araña, Eric No te va a hacer nada Esa araña Es una araña común Que es un poco más gorda que el resto Porque está de buen comer La cabrona Y ya está ¿Y qué es lo que ha estado comiendo? Insectos Precisamente esas cosas que no te gustan Pues lo ha estado comiendo Pero algo en el cuerpo dice No, aléjate de ahí Me ocurre lo mismo con Con los saltamorfos ¿Un saltamontes? Ya ves tú la tontería, ¿eh? Un saltamontes que no hace nada Pero alguna vez me ha pasado Que un saltamontes ha saltado Me ha chocado en el cuerpo Y me he pasado medio en plan Necesito una ducha Y que me pegue en fuego ¿Sabes? Y con las cucarachas También me he pasado con las cucarachas Pero después Un escarabajo ¡Me da igual! Un escarabajo me da igual ¡Son todos graciosos! Los puedo coger con la mano Un escarabajo Una mariquita Lo mismo Las moscas Las moscas me dan igual Los mosquitos Los reviento a puñetazos Pero me dan igual Es como un Como una cosa muy concreta Que yo puedo O sea Yo como un adulto capaz Y cabal que soy Yo puedo racionalizar Y ser consciente O sea Un saltamontes no me va a hacer nada Es un puto saltamontes Lo único que tiene son patas fuertes Para saltar Pero en el momento que me choca Como que Entra en mi espacio personal El saltamontes A mi eso me genera un problema Que mi cabeza no es capaz De superar En un buen rato Y los escorpiones Los escorpiones mueran un montón Las arañas no Los escorpiones si ¿Tú ves? Un escorpión es mucho más peligroso Que una araña Que me pueda encontrar yo Aquí en mi campo No me voy a encontrar Un escorpión aquí Es de locos Es de locos Pero así funciona la cabeza Ambos son arácnidos Explícaselo tú A mi cuerpo ¿Sabes? Se lo explicaba también a Ranguel El otro día Me salió por TikTok Eso que estás Scrolleando Y aparece un vídeo De un tío Que en una esquina de la casa Tiene como una pelusa Un poco gorda Como del tamaño de una mano Coge la pelusa Y en lo que coge la pelusa Y la acerca un poco a la cámara La pelusa empieza Empieza a deshacerse Porque no es una pelusa Es una bola de arañas En ese momento Que Que Mi cabeza No tuvo tiempo A racionalizar esto Que os estoy explicando Yo sentí un instante De pánico absoluto Y estaba viendo un vídeo Tío Estaba viendo un vídeo O sea Me pasa en la vida real Y yo en ese momento Hago Y ahí Ahí me quedo Ahí me quedo O sea Es el El self-fulfilling prophecy Que dicen los Los ingleses La La profecía Autocompletante Completante De rollo Del miedo a que me pase algo Con una araña Que sé que no me va a pasar nada Me acaba pasando algo ¿Sabes? Es bastante Es bastante loco Esas imágenes me dan ganas De arrancarme la piel Soy el único A mi normalmente A mi normalmente me dan igual Normalmente Veo este tipo de cosas De hecho Recuerdo que había un programa En televisión Hace muchos años De la caja Y metían a gente Con miedos En una caja Y en la caja ponían una Estaba todo hecho de pantallas Y metían Recuerdo uno que metían Este tiene aracnofobia Y le ponían arañas Y yo lo veía pensando No lo entiendo ¿Sabes? No me... Tal Normalmente Este tipo de cosas No me afectan Pero creo que fue Por ese momento Que estás en TikTok Con lo que es La conciencia Completamente desconectada Dejando que tu cerebro Reciba inputs De telebasura Y estás mirando Vídeo de gato Vídeo de tío cantando Vídeo de un niño Que se cae De las tres o cuatro chorradas Y de repente Coño Una bola de arañas ¿Sabes? Como que el cerebro No lo recibió bien Entró directamente Al rinconcito Que se encarga De gestionar El pánico Y no lo llevó bien Las fobias en sí Son forshados Nos mata el susto A la cosa No la propia cosa Esa es Esa es ¿Sabía que las arañas Pueden volar? Hay algunas que saltan Tío Si vuela me da igual Si vuela Es más Es más un bicho volador Que una araña Es un bicho volador Con muchas patas ¿Vale? Pero las que saltan Tío Hay algo dentro de mí Siempre tiene en la cabeza ¿Y si va a ser una de esas Que saltan? Spoiler No Nunca A menos que me vaya Al Amazonas ¿Sabes? Hay arañas por ahí Que saltan Pero igual hacen Pim ¿Sabes? No es la típica Que está aquí Y te salta Hasta la otra punta De la habitación Pero aún así Cualquier araña Es como Cuidado Cuidado Consideremos Todas las opciones ¿Vale? Como si estás jugando a Magic Y tienes que pensar Todas las posibilidades De lo que va a hacer tu rival Lo que vas a hacer tu y tal Pues lo mismo La misma situación Imaginemos que esa araña Esa arañita así Que ha entrado por Por una rejilla de ventilación Imaginemos que es una de las que saltan ¿Vale? Hagamos el supuesto Imagínate que En lo que Laura Intenta atraparla con un tupper Porque no quiere matarla Porque yo la habría matado 12 veces ya En lo que Laura Quiere atraparla con un tupper Coge y le salta a la cara Y en lo que le salta a la cara Se tropieza del sofá Y se snooka En lo que se snooka A mí del susto Me desmayo Y me mato Imagina O sea Es una posibilidad Que está ahí ¿No? No quiero que pase En absoluto Yo prefiero matar a la araña 17 veces Voy a por Voy a por un cuchillo Y la apuñalo 74 veces en el bazo No creo que tengan bazo Las arañas Pero en ese momento Como que tu cabeza Genera todas las posibilidades Y ninguna es buena Ninguna es Laura Va a coger la araña Y la va a sacar de la casa La araña salta Y la hace esparre Que estoy con el Con el cuchillo jamonero Así Y a la que salta ¡Ping! ¡Ay, Dios! Y así una araña Mató a toda una familia De forma pasiva Esa es Eso es una posibilidad Que está ahí Es muy remota Pero está ahí Y mi cabeza De forma racional Dice Eric, eso no va a pasar Pero lo que es la parte Del miedo a las arañas Dice ¡Y sí, sí! ¿Eh? Y sí, sí ¿Te quieres arriesgar O la matas? Y aún así Matarla Cuidado Es ir a buscar La zapatilla más grande Que haya Para que Para aumentar La cantidad de espacio Entre la mano Y la punta Que va a estar en contacto Con la zapatilla Con la araña Y Desde un ángulo Lo más alejado Posible A la araña Y si puede ser De espaldas A la araña Mejor Porque si la araña Salta Que salte Para adelante ¿Sabes? Que salte Para el perro Yo que sé Y cuando le pegas ¡Aaah! Y así es como Gestionamos Estas crisis En mi casa Imaginaos el drama Un día Que subimos Al piso Esto todavía Estábamos viendo En un piso En Figueras Subimos al piso Y en lo que entramos A casa Laura le da por mirar Hacia abajo Para, yo que sé Quitarse el zapato O lo que sea Y tenía un saltamontes Así de gordo Genuinamente Era muy gordo Esos saltamontes Que dices ¡Qué gordo estás, cabrón! Pues tenía uno de esos En el En la pierna A ella Le dio el apechusque A mí me dio El apechusque más fuerte Y estuvimos los dos Dando vueltas Sin saber Cómo gestionar La situación Como de grande Era Como así de Joder Qué grande Era así de grande Vaya drama Fue ese día Ahí me quedé yo Sin hombría Que no es que Ya he tenido yo Nunca mucha Pero en ese momento Ese espíritu Que puede tener La figura masculina De la relación Es decir Tengo que mantener Tengo que proveer Tengo que defender Ese instinto Básico Tóxico Que tenemos dentro Yo lo Puf Edi ¿Le tienes miedo a Spiderman? No Pero a Man Spider Si que le tendría miedo ¿Ves? Porque Spiderman Es primero hombre Después araña Man Spider Es primero araña Después hombre Cuidado Piénsalo Eso es un sketch De hace como 15 años Aquí en Chile Hay una araña Llamada araña De rincón Le tengo muchísimo miedo Además si te pica Te va a dar mucho ardor Y tal vez te mueres Es súper rápida Pero lo bueno es que le tienen miedo A los humanos Pero si les molesta Te pica Y lo Más que me da Que me da miedo Es que se acomodan En la cama En las sábanas Porque le da calor Del rico Te acuestas Y te pica Ay Dios Ay Dios Esta noche no duermo Hay por ti Toco un pavo Que está puto colgado Que va A lo mejor Lo habéis visto En algún sitio Va descalzo por el bosque Y va tocando animales Y los va tocando Los va cogiendo Los enseña Y dice Mira que pedazo de araña O sea que hace Y la coge Y a lo mejor es una araña Con todas las putas patas Del mundo Y claro Le genera una confusión Al insecto En plan Yo soy un depredador Como me han cogido De esta forma ¿Sabes? Y va por ahí Mira una serpiente Supervenosa No sé qué Y la coge por el cuello Y dice Si esto me pica Me muero ¿Sabes? Pero aún así Este tío De vez en cuando Ve algunas cosas Que dices Mira esos bichos Son increíblemente Letales y rápidos Y eso no los toca ¿Sabes? Como que está Colgadísimo Porque toca unas cosas Que no querría tocar Nadie en el mundo Pero aún así Él Entiende dónde están Los límites De lo que hace ¿Sabes?